Un día llego y me enamoro Saco de mi mente todos tus recuerdos y me renovó Desapareció aquella ilusión Después de besarla ya ni me acuerdo si te hice el amor Y con besos nuevos logré olvidarte Hoy otra persona pudo desplazarte Me llevo hasta el cielo con esas caricias Esas que yo nunca tuve por tus prisas Y con besos nuevos hoy me siento vivo Ella logró borrar lo que sufrí contigo Para darme un beso no me pide nada En cambio tú todo te lo llevabas Me hiciste un favor al haberte ido Al final de cuentas fuiste buena conmigo Pues si no te vas Jamás la hubiera conocido Desapareció Aquella ilusión Después de besarla ya ni me acuerdo si te hice el amor Y con besos nuevos logré olvidarte Hoy otra persona pudo desplazarte Me llevo hasta el cielo con esas caricias Esas que yo nunca tuve por tus prisas Y con besos nuevos hoy me siento vivo Ella logró borrar lo que sufrí contigo Para darme un beso no me pide nada En cambio tú todo te lo llevabas Me hiciste un favor al haberte ido Al final de cuentas fuiste buena conmigo Pues si no te vas Pues si no te vas Jamás la hubiera conocido